en la novela perdona nuestros pecados en avances tenemos a guillermina confesando que ha vivido enamorada de armando y se supone que no debería desear a la persona del prójimo entonces tratan de bloquearle el paso armando pero él se salió de control así que responde con golpes a cualquiera que se le atraviese luego de esto cachetean a elsa por esperar recibir un trato especial supuestamente cuando ella no ha hecho nada como para que le tengan ningún privilegio ni ha pedido nada sino que sólo quiere que la dejen a ella y a su bebé en paz finalmente tenemos a estela cansada de la situación con armando y decide salir para enfrentarlo mientras que su hermana irena le pregunta sobre qué es lo que ella hace pero estela está decidida así que tendremos un fuerte enfrentamiento contra armando pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo